Esa colaboración, todo se da porque Fede, Fede Lauría que trabaja conmigo, que es mi manejador Empieza a hablar con el equipo de Rimas porque Ellos habían linkeado con Mova Records, que era como la distribuidora que tenía mis primeros temas Y Fede termina contactando con Nova, también estaba hablando para empezar a hacer la primer gira de Bad Bunny Entonces como que ya había una relación Y cuando empiezan a armar el disco, un día estaba con Fede y lo llama Nova Y le dice, Benito quiere que Duque irá en el disco, no sé qué, que se venga para Miami Y a los 2, 3 días estaba viajando para Miami Brutal Yo ya había tenido un encuentro con él cuando vino acá a hacer el Luna Park Que yo le abrí los Luna Park que hizo en Argentina en 2018 Y como al año, a los meses me llama Viajo a Miami, llego Llego a una casa donde estaba él alojado Me dice, tenemos este vid que fuimos armando Me acuerdo que era un vid que medio había hecho con el productor Porque él también produce, arma sus cosas Tenía el coro, estábamos en la casa, me dice, este es el coro Yo empecé a tirar el coro Y en un momento empecé a hacer como eso Que yo tengo mucha música de rock encima Entonces empecé como a tirar esa voz Así, yo hago lo que me... A los gritos Y Benito estaba afuera y me dice Papi, papi, es eso, tú tienes que hacer eso Y me acuerdo que me metí Grabé ese coro así a los gritos Le metí un chanteo Salí Estuve un rato hablando con él Me fui Y...